Bueno, por así, ahora le damos ya especialmente la bienvenida a nuestro querido amigo Patricio Moreno que siempre igual, nunca cambia, bienvenido Patricio ¿Cómo? ¿Por qué nunca cambia? Yo sigo siendo el mismo Nunca cambia, yo sigo siendo el mismo, por eso, porque siempre eres el mismo Pero físicamente... ¿Y tú no? ¿Y tú eres la misma? También es correcto, eres siempre igual, siempre igual, siempre que te veo por la calle ya sea por la mañana temprano, ya sea por la noche en un evento, a cualquier hora no cambia, siempre igual y hay personas que parece que, no sé, que han hecho un pasto para decir no, a mí, virgencita, dejarme siempre igual, ¿no? Bueno, tú sabes que dicen que los ojos es el espejo del alma si tú te cuidas y llevas una vida buena, espiritual también que de eso nos hemos olvidado en este siglo, ¿no? Oye, mierda Tenemos que volver a eso y yo creo que es tan rápido como va la vida porque tú verás el acontecimiento que nos rodea, nos conocemos de mucho tiempo y está muy pum, 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 la vida como rápido, pum, 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 pum y lo rápido que pasa todo y no valoramos los amigos, no valoramos la familia cuando hay un shock, que recién estábamos hablando de un amigo nuestro que se ha ido ya, de un periodista amigo nuestro vemos lo rápido que es todo, ¿no? y lo efímero que es la vida y las cosas que tenemos que sembrar para que luego se note tu ausencia y no se note tanto tu presencia que quiere decir que de eso se trata, ¿no? de saber sembrar para recoger, aunque ya no estemos aquí Sí, que es una verdadera opinión y filosofía de la vida ahora, por ejemplo, que no hemos vuelto tan materialistas también, ¿no? Sí Y como que digo, Patricio, tiene que ser algo de la lotería que ha tocado en San Pedro de Alcántara porque es que ha tocado en una administración que está cerquita vamos, yo no llevaba ese número Yo tengo entendido que fue con una máquina, ¿no? fue dado el número con una máquina Fue con una máquina, fíjate Fue azar también, pero tú sabes cómo pasa esto cuando toca lotería todo el mundo está calladito nadie dice nada pues si tenemos que repartir algo o hacer algo, ¿no? Yo, mira, he estado muy repartido el premio gracias a Dios en todas partes donde hace falta en Marbella, en San Pedro, también en Málaga tú sabes que Málaga está un poquito también así para la fiesta en realidad para la fiesta todo te viene bien y valorar más que nada la salud pero te viene bien ganar un dinerito de arriba pues claro Pero tenemos, nos resignamos y nos consolamos diciendo bueno, estoy vivo, tengo salud pues ya está Sí, muy bien Tenemos esa conversación de resignarte Han hecho tantos chistes con esto que decía el único 7 que tengo en mi casa es este y salía el detergente ese del spray y decía K7 Yo creo que es una cuestión de números, ¿no? Los números están todos en el bombo yo digo, hay gente que compra el 000 y sale o sea que si te tiene que tocar, te va a tocar y hay gente que va a comprar, ¿no? por La Mancha, por Castilla, por Madrid Sí, donde mira como se lo carga a uno que está no sé dónde A Cádiz Ay, pues mándame uno que igual por ahí toca Ya Sí, pero es así Pero bueno, siempre está la ilusión, ¿verdad? De todo el tiempo que lleve ese décimo El único país, creo yo, en el mundo que pasa esto en España que estás con la previa de Navidad y está todo el mundo esa mañana desayunando con todos los números y esa emoción que te causa y eso es bonito, ¿no? apostar por la suerte, ¿no? Quizás estemos llenos de suerte y no vemos la suerte verdadera pero, y queremos siempre un poco más la vida es así Sí, de verdad Bueno, fíjate que este año no has traído ninguna cosa de conjuro ni nada La vamos a repetir, la vamos a decir Sí, que a mí me gustaría también pues hablar un poquito de las uvas de las tradiciones que tenemos siempre para finalizar el año ¿Qué tal la bienvenida al 2019? Entonces siempre pues hay que hacer alguna cosita o encontrar... Hay que hacer siempre Mira, yo siempre a la gente le recomiendo limpiar la casa La casa hay que limpiarla por completo antes que llegue el nuevo año ¿Y cómo se limpia? Vamos a recordarlo Siempre llegamos a la fregona la ponemos en la puerta luego de que hemos recogido todo Recoger la primera parte significa tirar cosas viejas de los cajones, de los cajones de los calcetines, de la ropa interior de donde tengamos muchos... en el armario que juntamos muchos papeleríos mucha cosa acumulada esa energía está como desgastada y todo como ahogado ¿no? Entonces tenemos que coger y empezar una bolsa yo siempre pongo una caja grande o una bolsa y empiezo a tirar todo en medio no solamente ropa sino papel también ahora podemos reciclar y se lo pasamos a otra persona que en el rey de la necesite tú sabes que aquí hay muchas fundaciones como fundatul que está acá cerca nuestro piel de mariposa o sea siempre muchas cosas que ya ni las queremos ver o nos recuerda algo no la queremos poner porque la hemos repetido mucho entonces podemos coger y reciclar en una caja lo reciclamos y en el otro empezamos a tirar y que mientras tanto ponemos un incienso no tengo incienso quemo una rama de romero que he dejado secar que la junté de un jardín no hace falta ir a comprar un incienso bueno ni de barra ni de cono y empiezo a saumear mientras voy limpiando los cajones voy tirando todo no solamente de cajones los zapatos como te he dicho también las cosas de papelería que a veces acumulamos facturas facturas cosas que no sirven para nada publicidad limpiamos todo y tratamos de tenerlo todo limpio y una vez que ya está todo limpio empiezo desde la puerta de la casa hacia adentro con la fregona y voy en sentido contrario de las hojas del reloj limpiando habitación por habitación y la dejo ya limpia y me preparo ahora yo la persona normalmente tres puños de sal y me surmerjo si no hago una mezcla de sal y agua y me la echo desde el cuello para abajo también está lo del huevo que es agarrar el huevo y limpiarse agarrar el huevo y limpiarse uno el cuerpo y dejarlo ahí lo tira a papelera o basura en cruce de camino para que entre la suerte ya una vez limpiado yo espero ya la media noche y hago el festejo espero la gente ta 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 antes de las doce tiro una moneda de diez o cinco céntimos en cada rincón de la casa en cada habitación en cada esquina tiene que estar en el suelo si yo quiero viajar ese año mucho o necesito salir fuera saco la maleta fuera aunque esté vacía la saco fuera de la puerta para afuera como la sensación de que me voy a ir de viaje aunque esté vacía no pasa nada y luego como siempre todo el año hemos puesto ropa interior roja hay gente que se viste de blanco totalmente para el año nuevo todos son culturas y tradiciones y la que es infalible la que es infalible es venir ya de la fiesta de fin de año llegar a las tres cuatro de la mañana o la hora que sea que hasta con la familia los amigos y tal y cojo un vaso y rompo un huevo encima del vaso pero dejo la yema para mí y la clara dentro y le agrego agua y ese vaso lo pongo al lado de la mesita de noche para dormir cuando me voy a dormir ahí me espero al día siguiente mientras más minaretes hayas para arriba como si fuera el castillito de Walt Disney mientras más minaretes y agujas con burbujita vaya para arriba de la superficie mejor me va a ir el año si queda todo abajo chato no va a ser bueno el año pero mientras tanto ya me estoy limpiando esto se hacía mucho para Santa Clara para la Santa Clara para cuando quieres saber noticias de alguien de esos amores difíciles o de alguien que no viene y que no sabemos y que pasó porque no me llamo más eso también se hace para Santa Clara y nos dice nos da respuesta nos da respuesta porque hay que hacerlo tres días seguidos y antes del tercer día esa persona entra en contacto o te enteras de donde está o que estás haciendo normalmente es así yo creo mucho en estas cosas dice la gente yo esto no lo hago porque no tengo fe yo normalmente le digo a la gente vamos a ver es como guisar un guiso precioso ponerle su panceta ponerle su garbanzo ponerle su manito de cerda hacer todo el guisado el potaje y ahora no le pongo sal entonces la fe es como la sal si tú no tienes fe la vida no tiene sal no tiene sabor entonces si tú no tienes fe y lo haces sin fe pues no hay gente que no sabe de poner velas no le gusta que le da miedo y la gente no entiende que lo que tiene que tener miedo es a los vivos no a los que están muertos porque los muertos te ayudan y están siempre contigo yo siempre creo en eso en una vida paralela que nos vamos al otro lado que se cae la batería y el espíritu continúa y pienso en ese ciclo de la vida que la vida nunca acaba ¿cómo crees que va a ser el 2019 Patricia? un año conflictivo 18 no fue bueno no fue bueno no ha sido una fusión de movimiento la gente se tiene que dar cuenta de los medios de comunicación cómo manejan la cosa y nos ponen en contra y nos hacen odiar cosas y nos hacen ver cosas donde no hay y nos hacen amar cosas que ya las amábamos antes entonces hay que tener cuidado con los medios de comunicación y cómo nos van dando vuelta la cabeza de ciertas cosas los intereses políticos los intereses individuales yo ya lo dije en principio en una carta que hice para el periódico del año pasado que ahí van a salir nuevos partidos políticos y que se iban a asociar nuevas fuerzas políticas que eran impensables y todo esto ha pasado el cambio de presidente era impensable y sin embargo subió este señor al poder luego han habido otros poderes ha cambiado se ha dividido el centralismo y que se está yendo hacia una extrema derecha una extrema izquierda inclusive dentro de la izquierda y de la derecha hay matices quiere decir como te digo asociaciones imposibles el mundo político porque lo tocamos porque nosotros somos la política o sea el mundo desgraciadamente lo mueve el poder del dinero el poder del dinero y se sigue moviendo así incluso las asociaciones que tú la vives muy de cerca también claro porque nosotros tenemos que lidiar con los políticos en este caso yo he tenido mucha suerte tú sabes con María Ángeles que aprovecho para un beso enorme porque conmigo es súper solidaria María Ángeles este niño este niño no tenía nada ni puertas ni ventanas hay que empezar desde cero reestructurar porque hay nuevas normativas más cuando se trata de la adaptación de una casa a una la adaptación de una casa a una asociación donde tiene que haber niños y gente que tiene discapacidad tú sabes preparada para ello que no vale cualquier ducha no hasta un picaporte hasta los picaportes de la puerta los aislamientos de las habitaciones yo no sabía nada de esto sabes Elena porque nosotros nos hemos dedicado a otras cosas yo simplemente me dedico a tratar de buscar dinero y gente solidaria que me ayude desde un ladrillo hasta una mesa a que me venga un electricista y me sale todo Patricia Gómez que nos está haciendo todo el proyecto de la casa todo es a donor en todo es por ayudarnos y por ejemplo al gran al gran señor Tomás Olivo que es el único que me ayuda tú sabes que el más que me ayuda porque voy allí todas las mañanas a Javier Moreno que siempre está ahí de intermediario tú sabes es todo como una familia que se mueve y esto es mucho él le ha puesto por ejemplo todo el material la gente el jefe de obra los empleados para que levanten esto que luego va a ser para Marbella va a quedar para Marbella la primera casa global que es del mundo que va a quedar para Marbella y qué decirte María Bravo que María Bravo es el alma que nos mueve a todos nosotros Eva Longor igual es como el motor y el corazón de todo esto ellas dos pero yo la que tengo más cerca es María María está preocupada siempre si el pilar que si esto que si lo otro a pesar de que es una persona que está totalmente no ella está es una persona que está físicamente va a los eventos habla con la gente ella comunica es una persona y ve la necesidad no aparece nadie nada más que una vez al año pero ella ya está aquí claro es que la gente no se da cuenta que nosotros estamos trabajando aquí pero trabajando en todas partes del mundo en la casa de Dubái en la casa de Dubái en la gala de Dubái hemos recogido dinero para esta niña Elena la muchachita esta que Sara perdón Sara es que tenemos varias yo me confundo pues está Olga la niñita del tumor también dice que rusa hay varios niños y niñas pero Sara por ejemplo ya hemos conseguido para ella algo muy importante que no lo puedo decir yo pero está ahí en el aire y María se preocupa ha ido a ver a la familia ha ido a ver a la chica y sale de ese mundo no tiene es camaleón y camaleón porque esta mañana está por ejemplo yéndose para México y está con Ricky Martin y con Eva Longoria y después se va a Los Ángeles y mientras ella va andando va consiguiendo cosas y artistas y personas es una multifacética tú sabes que nosotros nos conocemos en muchos años igual que a ti son veintipico de años yo para mí ellos son como mi familia Carmen la hermana tú sabes como yo quiero a Carmen o a Alfonso somos siempre amigos desde que yo llegué aquí yo ya en marzo próximo hace treinta años que vine aquí y entonces nos conocemos en mucho tiempo pero la labor que hace María es insuperable para colmo para Marbella es que el año 2019 se avienta bien para estas asociaciones que hay muchas y todas necesitadas de cosas o sea que queremos que este 2019 que nos decías que hace mejor ¿no Patricio? sí lo que hace mejor que el 18 eso vamos a volar que yo me voy yo por la rama que el 2019 es un año de reconciliación es un año de poder ver detenerme pararme en la mitad del camino y desear también que lo que quiero yo muy bien yo quiero esto lo decido pero ¿qué clase de sacrificio estoy capacitado para dar o pasar? si yo quiero este cambio necesito hacer un sacrificio entonces ¿qué cantidad de ese sacrificio o de ese esfuerzo estoy empeñado en dar para poder obtener el cambio? todo no viene fácil ni viene de arriba entonces el año 19 va a ser eso mejor 20 y 21 pero el 18 que se fue ha sido bastante negativo la gente que me estará viendo ver acá ha desaparecido mucha gente que han fallecido familiares que ha estado muy cerca de nuestras enfermedades y cosas de estas y que recién ahora los coletazos de este 18 que se va levanta algo más positivo siempre hay que mirar la vida con esperanza mientras tenemos vida hay esperanza tenemos aquí la uva que vamos a irla pelando separando separando porque simboliza una por cada mes del año tú sabes dónde viene esto cuéntamelo cuéntamelo tú ve cogiendo las tuyas para ir nomás a la tercera yo y yo voy cogiendo las mías tú tienes las manos limpias tengo las manos muy limpias tú eres muy limpia ¿de dónde viene esto? de una tradición yo te voy a contar una cosa esto viene porque hubo un exceso de uvas un año de exceso de producción y alguna persona como siempre lista se le ocurrió hacer esto de las uvas y dijo una uva por año dos cinco seis siete ocho nueve once y doce pero bueno si tenemos la mente puesta en que esto nos atrae suerte pues por qué no porque la mente lo trae todo y la fuerza de la mente es universal el poder de la mente es increíble podemos decir pues mira si tenemos ya a ver tú tienes ya las dos uvitas cuéntala si la tengo dos cuatro seis siete diez once doce hay de todo he puesto grandes chicas y yo también es que también tiene los trucos luego van a tracantarse porque luego casi nadie se come las uvas porque empieza a mirar a otro que se está tracantando que se la quiere meter toda la boca para comerse las doce y el otro que la está mirando y ya te empiezas a reír y es imposible tragártela pero bueno y tú tú le quitas la piel tú le quitas la piel yo vienen como unos carritos que no voy a decir la marca viene ya sin la pepa adentro sin la pepilla sin la pepita y si tampoco sin la piel y ya te la comes así ¿y luego tú pides un deseo con cada una de ellas Patricio? yo no pido un deseo yo hago todo lo de los papeles antes que se llaman los no deseos que los quemo en una vela no deseo estar sin trabajo no deseo poder pagar la letra no deseo que Juan me deje por ejemplo entonces todo esto lo metemos en la en la en la en la flama de la vela y lo tiramos por la ventana y después está la carta de fin de año que se hace muy bonita y tú la guardas y vas pidiendo deseo deseo poder cambiarme de domicilio deseo permanecer en este hotel trabajando o en esta clínica o en esta farmacia y todo eso después lo lees al año que viene se vuelve a abrir y se vuelve a leer pues mira este año vamos a hacer por cada uno vamos a pedir nosotros algo para los demás y la última para nosotros mismos que no lo decimos se queda ahí ¿vale? empiezas tú por la paz en el mundo vale porque las asociaciones consigan lo que se han propuesto sea Sara o sea cualquier asociación que necesite una ayuda que lo consigan este 2019 por la salud de todas las personas que estén siempre sanas porque las personas mayores siguen siempre acompañadas que no haya tantos abandonos porque hablamos de los animales pero ¿qué pasa con las personas? hay muchos mayores abandonados que esa persona venga un ángel venga alguien que estén con esas personas no las dejen abandonadas por el maltrato femenino para que no haya más muertes para que la mujer tenga el verdadero lugar que se merece ¿no? y que no se haga de esto una política ni tampoco un enfrentamiento con el hombre porque también hay hombres maltratados pues lleva mucha razón en eso ¿verdad? y bueno pues también ya que has hablado de los hombres maltratados porque a veces toda esa violencia de género que existe que bueno pues que yo creo que va a ser muy difícil terminarla pero que haya cada vez menos 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 violencia de género porque no haya guerras por el separatismo por el no juzgar a la gente por el color de la piel ni por otra nacionalidad para que seamos menos racistas y menos tecnófobos pues eso también es un brindis que me da pie a ello ¿verdad? para que seamos más tolerantes en la vida tolerancia pero en todo en lo que nos dicen con los amigos con todo que a veces ¿verdad? dicen las palabras no son más dichas pero son muchas veces malinterpretadas bueno pues con todas estas cosas vamos a ser tolerantes para aprender a perdonar si aprendes a perdonar aprendes a comprender el que perdona se libera de una culpa y el que es perdonado aprende a ver mejor la vida también por el perdón y por la humildad por la resignación que nos resignemos también ante las personas que han desaparecido y que a veces nos aferramos a ello y que es tan difícil ¿verdad? decir con los que no están es muy difícil así que por esa resignación que hace falta también este poder divino por el cuidado de la naturaleza y porque tenemos conciencia del mundo que vamos a heredarle a los demás ¿qué vamos a dejar detrás nuestro a nuestros herederos a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros nietos un mundo que es el único y que lo tenemos que cuidar porque tienen que pasar varias generaciones por él el cuidado de la naturaleza y la no contaminación ¡ay Patricio! inspirado está Patricio ¿habéis visto que inspirado? bueno yo ahora voy fíjate tú que ahora voy a tomar esta urita para que los pensamientos que tengan todas esas personas que nos están viendo hoy esos pensamientos que tenga cada uno de ellos de esa petición que se cumpla también por la defensa de los animales pobrecillos los gatos los perros y todo lo que tengamos cerca que no se converse con ellos que no se maltrate ellos estaban antes merecen nuestro respeto podemos convivir con ellos también y hay que cuidarlos y tenerlos cercas respetando a todo el mundo el que come carne el que come pescado el que no come y cuidado de la naturaleza como dije antes bueno yo harina fíjate tú ahora esta uva es el honor también a los empresarios y a los autónomos porque he hablado con tantas personas que lo están teniendo tan mal que tienen que pagar tanto que es lo comido por lo servido muchas veces porque se solucione también estas cositas yo creo que sí que este año 2019 se van a arreglar algunas cosas para estos empresarios que lo tienen tan duros y también para los autónomos que yo no sé de qué hablo bueno pues esta uva para este para los pequeños para el apime ¿no? por la inteligencia y la cultura que el pueblo siempre se ha educado que la gente tenga posibilidad de estudiar de trabajar de progresar una persona que es inteligente y ha estudiado no puede ser nunca engañado ni explotado entonces esta uva va para aquellos que están luchando en este momento y pasando exámenes difíciles y tratando de superarse a sí mismo para tener algo en la vida tener una profesión estoy hablando de todo no solamente de un abogado un médico estoy hablando de un maestro de un de un ATS de un enfermero de toda la gente que nos ayuda siempre ¿no? más que nada en momentos difíciles de la vida que ahora los vemos cuando los necesitamos antes estaban ahí ¿no? por todos esos profesionales que estudian para perfeccionarse porque ponen la capacidad intelectual de defenderse en la vida por los niños los niños que están en los hospitales que están enfermitos que salgan adelante que es muy duro son los más indefensos del planeta y es lo que más pena me da y con lo que peor lo paso por esos niños eso por las fundaciones para que sepan ayudar y la gente sepa comprender que no es importante el nuestro paso por la vida fugazmente sino también por los que ayudamos y por lo que dejamos la opción del secreto lo que doy recibo ¿no? es lo importante de la vida poder volver a recibir lo que has dado con amor aquellas personas que son pobres nada tienen ese es el importante porque el que tiene mucho y da lo que le sobra no es lo mismo que el que tiene poco y da de lo que tiene bueno también quiero ser también para los cuerpos de seguridad tanto la Guardia Civil que a veces también se exponen ante esos factores por defender a otras personas por estar con los ciudadanos y que a veces son los que pues terminan arriesgando su propia vida arriesgan tanto así que a ver si eso también se puede evitar o por lo menos que sean menos que no sean tantos como escuchamos cada año por la seguridad social que tenemos que es un tesoro la medicina los médicos que nos ayudan nuestros pequeños dispensarios de salud nuestros pequeños hospitalillos cerca nuestro los hospitales comarcales por toda esa gente que está trabajando en fin de año que no le importa que sea fin de año ni que sea navidad sino que está ahí por una vocación para ayudarnos a los mayores y a nosotros cuando estamos enfermitos por todo el gremio de la salud que es muy importante o los que no tienen casa que están no pueden y algunos tienen casa no pueden pagar la luz siquiera no tienen para comer que en este 2019 mis deseos para que también encuentren un hogar y encuentren ese bienestar un trabajo y por lo menos algo digno para seguir adelante como es necesario cada persona por los políticos que sepan ver que están en ese sitio y en ese sillón porque hay gente que lo votó que sepan representar dignamente a la gente que realmente los puso en ese lugar la democracia se inventó hace muchos años no vamos a inventar nada por los políticos pues también otro deseo para la investigación para que sigamos con era un poco lo que tú has dicho antes pero más ampliado porque si se investiga también para no no tener que matar otros otros animalitos para poder tener verdura más ecológica que se inventen sistema de que no haya que destruir otros animales para que nosotros podamos vivir mejor entonces eso estaría muy bien porque habías leído que si se destruyen las abejas se destruye el mundo porque son las que polarizan todas las plantas y todo también los peces que se están tirando mucho plástico y tal estamos avanzando en la vida pero no hemos pensado que se está destruyendo otro sistema increíble ojalá que eso también se pueda se pueda quitar se pueda cambiar me queda ya luego la última para nuestro deseo así que esta es la última mía esa ya para que tu deseo personal yo para porque voy a desear mucha salud para todos los amigos la familia los que están lejos los que están cerca para San Pedro para Marbella para que sigamos como estamos y que más que nada tengamos bien la mente para poder trabajar y seguir adelante con nuestros proyectos exactamente bueno pues un buen parecido al tuyo también para sobre todo la familia y todas las personas que tenemos más de cerca pues que todo pues vaya bien y tanto también la salud lo más importante que sea a toda mi familia más que ni la lotería ni que les toque nada ni las cosas materiales sino la salud y teniendo para el día a día comer yo ya me doy con contenta así que este 2019 y como esta uvita deseando todo lo mejor y ahora tenemos que brindar por todos ustedes por el 2019 que me haya cargado de cosas buenas todo bueno feliz 2019 mi querido Patricio igualmente y para ti también de todo corazón que te vayan las cosas muy bien igualmente para ti y para Pepe venga salud salud feliz 2019 bueno Patricio se nos va la hora tenemos que despedirnos alguna cosita más antes de que nos vayamos eso que tenga fe la gente que todo va a salir bien un año muy bueno el 2019 para mi es bueno me parece más regular el 18 que se fue el 19 está lleno de posibilidades y de proyectos y eso analicemos verdaderamente que deseamos que queremos y que estamos dispuestos a sacrificar para ese cambio ese es el 19 es la posibilidad de transferirlo todo de cambiarlo y de analizar muchas cosas que para nosotros parecían permanentes y que eran inamovibles y ahora se están moviendo ha cambiado todo porque el mundo cambia todo no somos nosotros es nuestro alrededor eso es lo importante cambiar pero con fe claro que sí hay que hacer eso muchas veces a uno mismo no pensar bueno que quiero atraer mira hace poco que había un libro que era del poder también en la pareja porque decía tú quieres conseguir una pareja pero tú también tienes que mirar para ti quiero una pareja que me sea fiel quiero una pareja que esté libre quiero una pareja etcétera etcétera pero tú tienes que hacerte tú también porque tú eres libre tú realmente eres una persona fiel tú ¿sabes? estas cosas hay que mirarlas que es la base de todo yo puedo exigir lo que doy pero no puedo exigir sin dar nada pues ya nos despedimos tenemos más programas espero que este año venga más a visitarnos Patricio venga sí una vez al año muy poco tú sabes que esto todo el tiempo afuero tú lo sabes tú lo sabes pero ya sabes que tienes un compromiso este 2019 aquí con nosotros yo siempre vengo tú que me invitas feliz 2019 venga felicidades a todos nos despedimos un beso muy grande de verdad que seáis muy felices seguiremos la semana que viene también con el especial Reyes Vago que ya nos contará que él ha pedido mi querido mi querido amigo Patricio que ha pedido material eso material material algo hay que pedir también por todos ustedes gracias por seguirnos